Consejo Asesor, Alejandro Encinas, para que haga uso de la palabra, por favor. Compañeras y compañeros, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La verdad es que es un honor poder estar acompañando aquí a nuestra candidata, a nuestra muy querida amiga Clara Brugada, próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. En este evento, donde Clara nos presentará las propuestas que va a someter a discusión de toda la ciudadanía de la Ciudad de México durante el proceso electoral. Se trata de un proyecto que busca rescatar las mejores experiencias y los resultados que hemos tenido a lo largo de las gestiones de los gobiernos democráticamente electos en la Ciudad de México y sentar las bases.